La Guardia Civil en el marco de la Operación GERBOS, desarrollada en las provincias de Almería y Murcia, ha detenido 20 personas de distintas nacionalidades, pertenecientes a una organización dedicada a cometer robos en viviendas y naves industriales. En la operación se han practicado 13 registros donde se han intervenido sopletes para la apertura de cajas de seguridad, inhibidores de frecuencia, radiotransmisores, pasamontañas, guantes, documentos falsos de identidad, cuatro vehículos sustraídos, material electrónico e informático, joyas, relojes y dinero en metálico. La organización hacía reconocimientos de las zonas residenciales y polígonos industriales que iban a robar, estudiando igualmente sus sistemas de alarmas y vías de escape. Asimismo, contaban con informadores que les proporcionaban detalles precisos de los lugares donde podían cometer los robos. Una vez en la nave o en la vivienda, anulaban los sistemas de alarma mediante dispositivos electrónicos, accediendo al interior donde se apropiaban del dinero y objetos de valor. Tras cometer el hecho, regresaban a sus domicilios y depositaban el botín en casas de otros miembros de la organización, que se encargaban de dar salida a los objetos robados. Asimismo, la red contaba con personas muy especializadas en diferentes áreas delictivas, destacando una mujer búlgara que era contratada puntualmente para la apertura de las cajas fuertes y puertas de seguridad de especial complejidad. Durante el desarrollo de la operación, se ha podido averiguar que otra de las actividades ilícitas de la organización consistía en el tráfico de estupefacientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!